Hola y bienvenidos a su canal BC Learning, yo soy Elena y semanalmente compartiré videos con ustedes acerca de salud, vida, dieta, recetas, terapias y belleza. Disfruto de dos opciones para preparar la avena sin cocción, una deliciosa bebida de avena, una taza de avena, 5 tazas de agua hervida fría o de botella, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de canela o vainilla, para endulzar al gusto con azúcar mascabado, panela o azúcar integral, miel, stevia o dátiles. Luego un nutritivo mason jars de avena, que necesitas media taza de avena, media taza de bebida vegetal preferida, 4 cucharadas de semillas de chía o linaza, medio plátano en rodajas o cualquier otra fruta y frutos secos, para endulzar al gusto azúcar mascabado o panela o azúcar integral, miel o stevia. Ahora empezamos. Primero vamos a realizar nuestra bebida vegetal de avena y para ello el procedimiento es el siguiente, nuestra receta indica una taza de avena por 5 tazas de agua hervida fría o de botella. Lo que tenemos que hacer primero es lo siguiente, en un bol, como lo tengo aquí, acá tengo la avena, que es lo que así viene, nuestra avena, le voy a agregar las dos tazas de las 5 que indica nuestra receta. Acá, tengo mi taza medidora, voy a agregar una taza, dos tazas. De esta forma, como he colocado la avena y el agua en el bol, ustedes la tienen que dejar reposar mínimo 8 horas o toda la noche anterior lista para el desayuno, ya que en este momento es donde se activan todos los nutrientes de la avena. Ahora seguimos con el siguiente paso. Una vez que ya dejamos reposar nuestra avena las 8 horas, va a quedar de esta forma. Ustedes lo que tienen que hacer es colarla. Acá se las muestro para que vean cómo va a quedar la avena, luego de las 8 horas de remojo. Luego, lo que tenemos que hacer es, las 3 tazas que nos quedaban de la receta, las he volcado en nuestro vaso de la licuadora. A esto le voy a agregar la avena y los demás ingredientes de nuestra receta para nuestra bebida vegetal. La avena, la nuez moscada, que es un cuarto de cucharadita nada más. Ahora, vainilla o canela de su preferencia. Yo le voy a echar canela. Le agrego la media cucharadita de canela y para endulzar, le voy a emplear en este caso miel de abeja. Yo he dado otras opciones que también pueden usar panela o azúcar mascabado o azúcar integral, también stevia, dátiles o miel de maple. Yo le voy a echar miel de abeja, 2 cucharadas. Ahora, vamos a proceder a licuar nuestra bebida vegetal. Luego, que hayamos visto que nuestra bebida vegetal ya tiene una textura homogénea, lo que vamos a hacer es verterla en una jarra o también, si ustedes desean, lo pueden colar. Es opcional. Ya depende del gusto de cada uno de ustedes. La vamos a retirar. Acá voy a verter en esta jarra nuestra bebida vegetal y también en nuestra copita. Voy a decorar con este sorbete, papel. La bebida vegetal les va a durar entre 48 horas a 72 horas. Deben mantenerla refrigerada. Y si ustedes desean de tomarla de manera diaria, yo les recomiendo que las dividan en porciones personales para que diariamente ustedes las vayan tomando. Ya que la avena es muy nutritiva en vitaminas A, E y D. Ayuda al sistema digestivo, al sistema circulatorio. Así que yo les recomiendo que tomen su bebida vegetal de avena diariamente. Ahora seguimos con nuestra segunda opción de avena, que es un Mason Jar, que es muy nutritivo y muy saludable para nuestra salud y que lo podemos tomar en nuestros desayunos. Y lo que necesitamos es lo siguiente. En un vaso o un jarro, lo que vamos a agregar es media taza de avena, de esta forma. Luego vamos a agregar cuatro cucharadas de las semillas de chía o linaza. En este caso yo estoy empleando linaza, que también es un cereal que ayuda a controlar el sobrepeso. También nos ayuda para nuestro sistema digestivo y también todo lo que vendría a ser nuestras articulaciones. Ayuda a nuestro corazón, tiene beneficios anticancerígenos, ayuda a la salud hormonal. Así que les recomiendo que la consuma la linaza. Cuatro cucharadas. A esta preparación le vamos a agregar media taza de bebida vegetal de su preferencia. Yo en este caso elabore de quinoa. Ya en otro tutorial yo les voy a enseñar cómo se elabora una bebida vegetal de quinoa o quinoa. Se le agrega también media taza de la bebida vegetal. Agregamos a nuestra preparación. Esta preparación, que ustedes ven acá, que tenemos nuestra linaza y nuestra avena, la tienen que dejar reposar. Por lo menos de dos hasta seis horas. Para que se activen todos también los nutrientes tanto de la avena como de la linaza. Por lo general se prepara en la noche anterior para que el día siguiente en el desayuno uno lo pueda tomar. Entonces esto que hemos hecho aquí lo dejamos reposar. Y ahora vamos al segundo paso. Acá en el mason jar que ya reposó toda la noche anterior, promedio de seis horas. Toma otro tipo de textura, tanto la avena como la linaza. A esta preparación hay que mezclarlo un poco porque se solidifica, ya que absorbe también todos los nutrientes de nuestra bebida vegetal. Yo le voy a agregar arándanos. También puede ser otro tipo de fruta, plátanos, mandarina, manzanas, enrodajas, las que ustedes deseen. Y luego finalmente le pueden agregar frutos secos. Yo acá tengo unas almendras que acompañan muy bien este mason jar. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal, denle me gusta todos nuestros vídeos, compártanlos, síganos en redes sociales, que ahí también yo voy a compartir también todos los beneficios tanto de la avena como de la linaza. Muchísimas gracias.